ok entonces estamos probando los dos oxímetros nelcor el npb y el medio 40 y el n-560 es un estacionario y bueno más o menos andamos pues por las mismas lecturas en 97 en este 97 en este 70 y 80 bits por minuto y este 80 79 bits por minuto pues miren que bien bien exactos los dos equipos y pues bueno sirve de que me reviso no como andamos pues en la cuestión de mi frecuencia cardíaca contra lo que es el parámetro de porcentaje de molécula de oxígeno en la sangre pues andamos muy bien pero bueno aquí lo que voy a recabar o recapitular es la exactitud de cada uno de los equipos 97 74 97 73 es exactamente exactamente igual de todo a todo así que bueno son cosas curiosas tengo pues este puesto acá y esté puesto acá así que bueno dicen la verdad los dos equipos pues ya son dos no esto lo podemos comparar con los oxímetros los tipos de automáticos de mano que ya llevan las pilas integradas al dedo a la parte del dedo y pues bueno pero pues estos serían datos muy reales respaldados por una marca líder en equipo médico no como es nelcor bueno